Desafío Territorial. Finalistas de Colombia, bienvenidos al Desafío Territorial. Gracias, gracias. Lo que hace algunos meses parecía un sueño, ahora está muy cerca de hacerse realidad. 42 desafiantes llegaron a Cap Can, 36 pasaron a la fase de equipos y 15 llegaron a la fusión. Ahora solo quedan ustedes 8. Y la gran final en Bogotá ya se empieza a ver en el horizonte. Hoy seguirán su camino a la final enfrentando un nuevo desafío territorial. Hoy estarán en la meta 25 millones de pesos y solo dos cupos a Playa Oro, que serán para la pareja ganadora. Es decir, en este territorial es todo o nada. Vamos entonces a sortear las parejas para comenzar. Pueden tomar sus tarjetas, por favor. Esta vez no hay calavera, todos van a competir. Bueno, así quedaron las parejas. Vi Rojo, Diego Shadi, Camilo Fumí, Santi con Olímpico. Este es su desafío territorial. En esta prueba, las cuatro parejas tendrán que empujar una carreta que tiene una escalera de cuatro metros para sacarla del coliseo y recorrer con ella un circuito de obstáculos en el que encontrarán seis grupos de fichas. Regresarán con un total de 50 fichas y sobre una mesa, un integrante de cada dupla armará una torre de mínimo 12 niveles que debe superar una marca roja mientras su compañero sostiene la carreta. La primera pareja en lograrlo se irá a Playa Oro con 25 millones de pesos. ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! Pila aquí, muchachos, pila aquí, pila aquí, quedamos todos, espila que quedamos todos. ¡Esperate! 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 Echa para atrás, echa para atrás, Diego, echa para atrás. Echa para atrás. ¡Falavado! ¡Cuidado! ¡Mas calcuja! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Nos vemos! ¡Dale! ¡Hala tú más! ¡Hala tú más! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Date! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Córrenlo un poquito hacia atrás! ¡Vamos, así como vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Listo! ¡Dale! ¡Así, así! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Yo te dedico conmigo! ¡Al rato! ¡Al rato! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Más! ¡Más! ¡Ahí! ¡Vale, dale, dale! ¡Teladuro! 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 ¡Tilas, pilas, pilas! ¡Tilas, esta vez! ¡Teladuro! ¡Ale, dale! ¡Sobra, pañate! ¡Espérate! ¡Teladuro! ¡Bájalo! ¡Dale! 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 ¡Ya! ¡Va! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos atrás! ¡De un lado nomás! ¡Ahí! ¡Quieto ahí! ¡Ya salió! ¡Saca el palo nomás! Cuando tengas en la posición... Nadie venga. Estamos bien. Verde, ¿no? ¡Ven! ¡Más! 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 ¡Ahí! 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 ¡Tenlo duro! ¡Tenlo duro! ¡Duro llegó! ¡Duro! ¡Verdad, que agarra este río! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Yo sé, yo sé! ¡Tenlo duro! ¡Vámonos aquí! ¡Aquí yo marco la pauta! ¡Dime si vas bien! ¡Entra tú! ¡Espérate! ¡Bien, bien, bien! ¡A izquierda! ¡Vá a tu lado! ¡A ver! ¡Esperate! ¿Puedes sostenerlo ahí? ¡Sí! ¡Sostenlo! 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 ¿Está bien fuera este lado? Sí. ¡Tírame! ¡Decime ya! ¡Aca, aca! ¡Tira a la izquierda! ¡Hula! ¡Vamos, rápido! ¡Amárrate! ¡Bájate! ¡Sostenlo, Cami! ¡Acuántate! ¡Muéstate! ¡Pero bájala! ¡Agárrate del río, Chay! ¡Aguanta! ¡Muéstate! ¡Aguuántale! ¡Aguántale, monté! ¡Aguántale! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Claro! ¡Ay! Para allá. ¡No, no, no! No, mira. ¡Pero, tío! Ahí suceda. Déjala caer. ¡Más, más, más! ¡Más! Hacia balance, hacia balance, hacia balance. Espérate, voy a atacar la botana. Bien. Una. Bien. Una llévala. Una llévala. Una llévala. Aquí. Derecha. Vamos. ¡Dale! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Uy! Espérate. Córrala. Corré ese. Ya. Se me lazo. Sigamos, sigamos. ¿Está listo? Vamos. ¿Rápido? 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 No tengo acá. Ahí. Vamos a quedar. Córrela. Córrela, córrela. Córrela, vi. Córrela. Córrela, vi. Córrela. 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 Córrela, córrela. 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 Derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, burdo! ¡Esa es! ¡Girala, llanto! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Gira, gira, gira! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí! ¡No más! ¡Vaya, vaya! Yo me tengo en la estructura. ¡Déjala caer! ¡Para mi lado, para mi lado! ¡Vamos! ¡Vamos, detrás de ellos! ¡Detrás de ellos, detrás de ellos! ¡Ven a este lado! ¡Vamos! ¡Cuidado con las piernas! ¡Todos los tobillos! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, detrás de ellos! ¡Giro! ¡Sigamos derecho! ¡Dale arriba! ¡¿En esta las estructuras?! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Vale! ¡Derecho! 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 ¡Gira! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Gira! ¡Tenquilo! ¡No se da el córne! ¡Por la mitad! ¡Cuidado! ¡Arrasa! ¡Salimos! ¡Gira la duda! ¡No quites los de allá! ¡Vale! ¡Para atrás! ¡Así pero para atrás! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Potencia! 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 ¡Duro! ¡Mira! ¡Ya! ¡Aquí! 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 ¡Falta una! ¡Cécate de la suerte! ¡Tenla ahí! ¡Tenla ahí! ¡Duro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Bien por la mitad! ¡Sigue derecho! ¡Sigue derecho! ¡Sigue derecho! ¡Bájala! ¡Ah! ¡Quítense! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Que eso está allá! ¡Vale! ¡Duro! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí la sostí! ¡La sostí! ¡Tú en la! ¡En la! ¡Dájala! ¡Súbala! ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡Súbala! ¡Tírate! 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 ¡Que no me da! ¡Mira! ¡Que estoy colgado! ¡Toma! ¡Vámonos! 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 ¡Quieta! ¡Dala fuerza! ¡Jale! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Va! ¡Ahí! ¡Ya! ¡De una! ¡De una! Espérate. Más. Ahí. Patear a que caiga, a ver cómo pega. ¡Duro! 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 ¡Duro, Kami! ¡Ya! ¡Ya! Espérate. ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Duro! ¡Para que vayas y adelante! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Duro! ¡Pues me puedo hacer por aquí por delante, ¿no? ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa es allá arrastradita! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Kami! ¡Ya! Listo. Ahí, ahí estoy. Dame, ir para allá. Quieta, quieta, no la dejes ir. No la dejes ir. Haz fuerza. Bájala. Bájala, que estoy haciendo fuerza. Bájala, bájala. Bájala, ¿ya? Usted podía jalar y golpear. Vamos. Ayúdame a saldar a tú. Yo la voy a colocar. No, Shai, te tienes que bajar, pana. Soltamela, anda soltándolas para qué. Ya, todo. Eso. Ahí te las voy a dejar atrás. Llémonos la vuelta. Quieta, quieta. Quieta, quieta, quieta. Ahí, venga, el carril, toma. Espérate adelante. Me dices, sin que toque. Espera, espera. Eso. Pásame a que cayó. Páta, porque si no hacemos las del Bobo. Sí. Mi problema es, tranquilo, tranquilo. El problema es, pasamos de triángulo. No, ven, si quieres, déjame. Eso, así, así, eso. Pero más organizadita. Viene, viene. Dale, a ver. ¿Qué? Tú sabes cómo la vas. No te desesperes, por calma. Ya, 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 tranquilo. No te desesperes, cabrón. Ya, 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 tranquilo. El enano sirve correr para que se caiga. Ya, ya. Cuidado, el carro está muy pegado a la mesa. ¡Ahí, no, no! Ahí, ahí, perfecto, ahí. Tenlo ahí. Pásame una. Ayúdame a colocarlo a un ladito acá. Tranquilo, Diego, tranquilo. Aquí arriba y acercame un poquitico al carro. Ven. Ven, Diego. Salte de ahí. No, Diego, ¿qué estás haciendo? Déjame acercar el carro. Ahí está, ahí ya. No mucho. Ahí, vas a parar duro. Primero, déjalo, déjalo que pare, para que no te canses. Pásamela. Sí, aquí la tengo. Tranquilo, estábamos bien. Higuito, paciencia, paciencia. Dame la confianza. Dame la confianza, pago. Sí. Espérate, yo me paso. Sosténla. Sosténla. Cuidado. Atrás, atrás, hacia atrás, hacia atrás, más. Súbeme. Pásame atrás. Súbate, no puedo, tienes que bajar. Tenme ahí. Vamos, seguro, seguro que estamos ahí ya a punto. Así es, pero tengo que tener las manos a dos desocupadas. No, 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 no. Diego, tocaste el carrito. Bueno. No, 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 no. Excelente, eso, si quieres ahorra una, excelente. Agárrate una. Yo creo que toca sencilla ahora. ¿Listo? No me vas a mover. ¿Listo? Cami. No me vas a... No la vayas a dejar caer para Cami por él. Otra. ¿Listo, cambiemos el carro ya? Espérate, espérate, espérate. Sí, sí, está muy bien. A ver. No me vas a mover. No. No. Papi. Papi. Sí, temblando. Sí, temblando. Tranquila. Quieta. Acércame un poquito, porfa, que se me va a caer. Porfa. Porfa, Cami. ¿Por? Listo. Así arrastrado, así arrastradito. Un poquito para adelante, un poquito. Hacia adelante, hacia adelante. Ah, ¿pero seguro? Sí, sí. Dale, dale. Uy, no me muevas. No, así como está, está bien. Listo, dale, pues. Vamos rápido, que nos van a ganar. La tenemos ahí a una, a una alita. Quieta, quieta. Va a ser excelente, pan. Júntalos así. Espérate. Móntala, es la parada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Camila y Lukumi ganaron la prueba. ¡Ya, Camil! ¡Ah, mi loco! ¡Gracias! ¡Lolo, lolo! La competencia terminó. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Luko! ¡Gracias, Luko!